¿Qué está pasando, Gunesh? Le estoy ayudando. Si tienes que estar ayudándola, ¿para qué la contratamos a ella como secretaria? ¿No eres capaz de trabajar sola, Gulin? Esta noche en Doctor Milagro. Perdón, ella me estaba presionando y no soy bueno para mentir. ¿Es un problema? Pues deberías huir. Oírte del país porque el Doctor Tanju no te dejará tranquilo cuando sepa lo que pasó. ¿Soy lo que soy, Ferman? ¿Y no más? ¿Es en serio? Una relación es de dos personas. Tú no eres el único que está herido aquí. Doctor Milagro. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Antena 7.